porque yo la pido por la vida exacto, porque tenemos que llamar diario hermano que el espíritu de nosotros siempre esté presto, para uno alabar a Dios, porque mire esto es una batalla que uno está viviendo hoy en día esto no es fácil lo que estamos viviendo hermano, esto es un ataque por todos lados entonces que hacemos nosotros, alabar a Dios en todo tiempo y cuando ustedes vienen a ver el problema se resuelve todo ¿soy qué es el problema por favor de nosotros, son de Dios ya porque ya nos acercaron de nosotros así que no se preocupe buscar a Dios que no puede ser hallado que no ha importado la hermana Mariela dice que el dolor en la garganta, en el cuerpo porque le impidió estar aquí por el deseo de ella era estar aquí con nosotros pero estamos orando por usted oramos por ti somos libres para adorar aleluya dice que nuestro corazón esté cancelado nuestra arma está presta para adorar ni yo hay una epidemia de grises fuerte en todos lados hermano no, ¿dónde quiere que usted vaya? lo doctor le dice que eso está en los calles hermano ¿entiendes? para que no se maten uno por otro porque me he hecho un peda que no le paga bueno, vamos a vivir lo que el señor quiere que se haga la última palabra yo nada más digo aquí hasta que que vengan yo digo señor no, tú sabes que yo no soy del diablo oh, tenemos mira, hablando de José Mejía oye, el primer matrimonio oye, el primer matrimonio oye, el primer matrimonio el primer matrimonio que fueron de aceptar de la niñera y de como Dios lo bendijo en ese huerto de Erena le dio potestad de todas las cosas eso son bendiciones que nos la dio hermano y dice que nos salvó todo y Dios dice que él veía las parejas de los animales parejos enamorados y todo porque las parejas y él decía que veía al hombre todo y era necesario darle una ayuda para que no estuviera solo tan bien estuviera con quien por lo menos hablar dice que nos salvó todas sus criaturas disfrutando una vida feliz mientras el hombre estaba solo necesitaba de una ayuda ironía que belleza y la nueva pareja humana tendría no solo mejores provisiones sino que ocuparía un lugar especial en el plan del creador que belleza un lugar especial en el plan del creador hombre es que es así importante que a veces Dios no me ama que dio esto mire usted fue la primera creación que Dios hizo en esta tierra y le dio potestad desde que se inignorara de todo lo que creó gloria a Dios aleluya Dios le da que Dios te me doy exacto dice que hagan a quienes Dios votó de cualidades espirituales psicológicas y físicas para ser primogenitores del género humano gloria a Dios que son los creadores dice ejercieron dominio sobre todas cosas creadas y llenaran la tierra de su descendencia yo estaba aquí hablando hablando sola que dice oiga lo que dice el señor que le hago todo psicológico y físicamente simplemente para ser promesa primogenitores 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 de género humano progenitores progenitores y ejercieron dominio sobre todas las cosas creadas y llenaran la tierra con su descendencia oiga el Dios es para mirar el puesto de Dios que le va a darme a Eva eso uno se sabe imaginando quedó a darme a Eva y después vino el pecado y entró pero era un propósito de Dios porque dice para que se multiplicaran y como se iban a multiplicar si no se conocían toda esa es una pregunta que muchos se la hacen y no entienden es tanto pero que cuando ellos se descubrieron en desnudez y en malicia y cosas comercieron la paz que fueron expulsados de vuelta y todo Dios es perfecto Dios es tanto para mi ellos tuvieron quizás quizás porque es que lo que vi cuando ellos pecaron fue que entonces ellos vino la la maldad la maldad pero lo que Dios hizo en ellos era puro y santo no había malicia no había nada que pudiera corromperlo a ellos porque el pecado entró en ellos por la desobediencia y que duraron de la palabra que le dio exacto no es que era parte de la creación pero que esas cosas confunden a mucha gente que no lo entienden porque la mente de uno entró la desobediencia por la curiosidad y la curiosidad y la curiosidad y la curiosidad para cargarlos había dado una orden y no tenían que desobediencia cuando viene algo a tu mente usted tiene que investigar si es el río o no pero cuando la palabra dice que si tu ojo es malo o si tu mano la se cae la 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 todo eso Dios lo permitió porque dice su palabra una hoja no cae llenado si no así no entonces él 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 dijo que obedecieras él dio un mandato pero él en su infinita misericordia él sabía él sabía lo que iba a pasar él lo permitió porque si no, no hubiera puesto nada por ahí fácil y sencillamente si él hubiera querido nomás que estuviera en el boca ahí él no hubiera puesto nada de maldad no hubiera permitido eso pero si él lo puso ahí y él dijo eso no toquen este árbol él sabía y ya lo permitió para que se formara el mundo para que se formara la creación para que vean que él es el rey de reyes y que él sabe todo antes de que llegue a nuestro pensamiento él sabe lo que nosotros vamos a hacer él sabe lo que nosotros vamos a hacer cuando yo vine a los caminos del señor como decía hermano Dios tuvo la culpa para que se viene de Sioca pero cuando yo estaba en el señor yo le dije al señor tú eres la culpa que yo estuve en esta forma no quería ir a la calle no quería ir a la calle quería hacer todo lo que embargaba mi vida y yo ocupando a Dios que él era quien tenía la culpa porque yo estaba así que no lo conocía no sabía el plan de lo que sucedió y nosotros vamos a ver como yo era hermano que eso era el otro pensamiento yo tuve una conversación aquí con mi hermana que le dije Dios sabía pero no era Dios no sabía que el que le iba a hacer caer si Dios sabía que Satanás iba a tratar de hacer caer al hombre claro porque Dios conocía a Satanás Dios nos ha dejado libre que nos dio libertad de elegir aquel árbol fue la señal de tú escoges ajá no está buena la lección tú escoges entonces ¿qué sucede? perdón hermana ¿qué sucede? nosotros tenemos eso mismo hoy porque tenemos la misma palabra de Dios tenemos el mismo pensamiento de Dios y nosotros nosotros nos hemos dejado ser como Dios lo único que nosotros hemos confundido una palabra con otra entonces ¿qué pasa? yo hago esto y Dios me perdona usted está jugando con la muerte de Dios exactamente usted está tentando a Dios usted está tentando provocándole provocándole y eso es lo que usted usa el enemigo para que nosotros cada día estemos más lejos de Dios porque como tenemos libres de Dios más el conocimiento de la misericordia y el perdón de Dios y la justicia de Dios ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? yo lo hago ahora y me perdón y me perdón lo que yo lo que nosotros no sabíamos era que el pecado más grande fue el que el pecado que se planea pues usted se puede caer en un pecado que se le hace cuenta deliberadamente sin pensarlo pero aquel que se planea ya está el enemigo metido en el centro del corazón y la mente del hombre ¿verdad? José José va a ver ahora nosotros somos responsables de todo lo que está sucediendo aún que las enfermedades vinieron a la perdón hermano envueltos en el paquete de la desobediencia porque cuando nosotros desobedecimos vino la maldición a la tierra por esa desobediencia entonces ahí es que nosotros no nos hemos querido poner a pensar y a meditar que la tierra produce bien y mal a nosotros se nos dio la elegir y a usted se le da elegir la gente sabia nosotros tenemos gente sabia en el mundo porque tiene incapacidades pero la honran ¿para qué? para que le quedarse en tentación 10 o 12 10 o 12 pero en semana que mientras el hombre estaba en el puerto de él era santo esa necesidad era era comparable a la de Dios porque no había pecado en él hablaba con él hablaba con él entiendes pero acuérdense que Satanás arrastró la tercera parte de los sangres de Dios o sea ya había una contienda entre Dios y Satanás entonces imagínese uno un ser poderoso que arrastró la tercera parte no se iba a meter con el hombre Dios sabía de antemano que Satanás iba a probar a su creación más cuando Satanás se dio cuenta que Dios tenía una intimidad con el hombre ¿entiendes? porque desde el principio Dios puso lo que le quitó a Satanás en el hombre que era la oportunidad de platicar su amigo su confidente era todo le había dado la autoridad le había dado la potestad de todo hasta de todo lo que él había criado se lo había puesto a las manos al hombre Satanás no se iba a encelar claramente ¿verdad? claramente que se iba a encelar Satanás con el hombre y Satanás aprovechó la oportunidad de intrometerse en la vida del hombre y de la mujer acuérdense que la Biblia dice que Satanás es engañador desde el principio ha engañado es padre de la mentira mire como digo yo y sabe otra cosa que Dios tenía un plan perfecto porque dicen que el plan de Dios era desde el principio de la creación mire allá en el cielo se jugaba un un este este se puede decir que estaban en un este en un pensamiento los ángeles ¿verdad que Dios se dio? ah sí porque Satanás dijo duda ¿será que que Dios no más quiere que lo dedicamos y que Dios esto porque tiene poder Él quiere que hagamos lo que hagamos es una duda que le metió Satanás a los ángeles que fueron derribados ahora Jesús con su creación dijo ahora yo creo al hombre y le voy a demostrar a los ángeles de arriba a los ángeles a los ángeles caídos a los ángeles que mi amor es poderoso y eterno así es como lo que dice Dios demostrarle a Satanás que Él es Dios de amor y de misericordia que tanto lo que está arriba creado y lo que está abajo Dios los ama ahí pero los ama con un amor a mí mismo a mí a mí nosotros como han dicho ya Dios todo y nosotros creemos que Dios este Dios nunca va a obligar a ti a nada a nada Dios no es como que yo le digo a mi hijo ven acá haz esto mira hazlo te dije esto yo no te dije que hiciera esto Dios es así ya Dios había hablado al hombre y él quería que fidelidad lealtad del hombre pero el hombre tenía que decidir si obedecía o no pero Dios no se iba a meter en su decisión él mismo tenía que hacer ¿entiendes? porque Dios no iba a estar detrás de él yo te dije pero yo no te dije Dios es una forma de probar a ti de que Dios nos prueba a nosotros si de verdad nosotros somos fieles si creemos lo que él dijo y así mismo fue como probó Adán y a Eva porque cuando cuando Eva iba a alargar su mano a la manzana el señor le había dicho caliente quédate quédate exacto no lo hagas no tomes eso porque te lo dije pero Dios lo dejó Dios no espera a ti él no te va a ya le ha dado la orden él le había dado la orden tú dices tú dices algo y el que el que sabe el que tiene que hacerlo tiene que hacerlo si no lo hace sabe la consecuencia de no hacerlo una persona dice Dios es el mismo Dios no ha cambiado Dios no ha cambiado el mismo el mismo no se metió no fue a otro lugar y se metió y una va llenando salió salió el mismo es más antes de hacer la cosa ya Dios nos lo advierte a nosotros si le conviene a él o no antes que nosotros nos viene la mente si ya lo conocíamos de la boca ya lo oye pero si está en nuestra mente el diablo no se lo va de comer lo que usted tiene ahora sí lo que confesar con tu boca eso yo voy a hacer el hombre peco 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 en el paradito que el señor lo sacó para afuera pero antes no había tantos pecados hoy el mundo está hasta el borde del pecado tantos inventos de maldad tantas cosas de maldad hoy el mundo estaba rotado de pecado al 90% y antes antes no había tanta tanta cosa y aún el señor había de pecado al hombre por algo imagínese hoy en día tanto que tanto bueno esta casa es poco una hora o dos es un clase que nos coge mire hasta el tiempo vamos a irlo para allá porque una hora que tenemos medio día ajá entonces la traducción se viene para el matrimonio ya lo sabemos lo que hay igualdad y distinción los primeros padres fueron creados en el tipo en el espíritu pero distinto en el sexo hombre y mujer lo creo yo a ver ya lo dice claro dice el pensamiento central es el matrimonio dice el matrimonio es una prueba más más del cuidado de Dios por sus criaturas lo dice claro ahí el matrimonio es una prueba más del cuidado de Dios por sus criaturas el matrimonio dice que es la la de la familia ¿verdad? la primera que fue la familia el punto de la familia la iglesia ¿y de dónde sale la familia? ¿de dónde sale la familia? del matrimonio ¿y qué quiere destruir Satanás? el matrimonio ¿para qué? para que la familia no crezca y no se ha bendecido mira cómo es destruyendo al hombre a la mujer destruyéndolo no no puede crear la familia porque hay mucha pasada no te puede decir el matrimonio es una materia es una mira te voy a decir una cosa Satanás sabe por dónde empieza y por dónde acaba porque mire te voy a decir una cosa Satanás siempre va a empezar por la cabeza y en la cabeza pero en el hombre te voy a decir una cosa la mujer puede buscar al Señor puede venir porque la mujer se saca del pichado porque el fiel a Dios siempre tiene más ese oído para buscar de Dios pero mire la mujer viene de la iglesia pero el hombre si el hombre no viene usted sabe que los hijos no van a venir por la mujer usted no sabe que los demás familiares no van a venir por la mujer aunque hace el intento y está orando de la anterior pero usted se dan cuenta que si viene el hombre a los pies de Cristo se trae a su mujer se trae a sus hijos se trae a su familia porque dice tenemos algo ¿sabe por qué? porque la cabeza es el hombre y este fue predestinada desde el principio yo sé que una mujer busca a Dios y es fiel a Dios pero es difícil es difícil a ella a cambiar a cambiar con los demás a que entre y sea con el parte de la salvación y en cambio cuando el hombre viene se trae a su mujer se trae a sus hijos probablemente se trae a la madre y al padre y esa es la autoridad que Dios le ha dado al hombre desde el principio y Satanás sabe y él ataca hermano si la cabeza es el hombre entonces mira cuando un hombre decide servir a Dios mira como su familia vive a Dios porque es la autoridad es la autoridad que Dios es el reto al respeto de que Dios es el reto que ven la cabeza de la casa y su papá alguien viene mucho de eso en la papá no, ya no hermano la mujer ha pedido que tomar el puesto del sacerdote por causa de que el hombre el hombre no quiere no, no, no exacto no quiere no no quiere entregarse mire yo conocí una mujer allá en Guatemala cuando estaba pequeño como tenía como 10 años esa mujer tenía un hombre tan borracho y ella era cristiana hermana se llamaba y la hermana ese hombre por allá y por allá y que tanto escándalo y ella en la iglesia pero esa mujer no para nada de la 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 y y pasaron y pasaban los años 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 y nunca se cambió de reclamar el esposo a Dios y llegó un día que ese hombre se acercó a la iglesia y que esa iglesia ya no salió más ¿por qué? porque ¿sabes qué? la mujer tiene que ser interceptora si el hombre si el hombre quiere que el hombre venga a los pies de escrito tiene que entender con lágrimas delante de Dios para que Dios cambie el corazón porque dice la palabra eso no hay nada de comida para mí ¿espan? y ejemplo como hay mujeres que se casan con un hombre hermana y luchan por su matrimonio hoy en día algo así ocio y yo cojo tu rumbo y yo cojo el tuyo y ya yo no te quiero no hermano el matrimonio es que mire velar y luchar por él si usted ama a su compañero o ama a su compañera porque hoy en día como tal ya usted sabe las mujeres de Zacatea y de Zacatea que ya yo no quiero esa mujer que si se puso gorda que si se puso flaca que si se hace ay de la más bonita y ahora cuando andan todo se sabe cirugiada anda la mujer y ya usted sabe con los bombones y los hombres se le van a los ojos hermana dice que hay más divorcios en la iglesia en el mundo ahora sí hay más divorcios en la iglesia que en el mundo y yo otra cosa hermana que mire usted ve la hermana que se divorció del hermano y a los dos tres meses ya se acabó dos o tres meses a la semana ya la hueva y que dice que amorena y profesamos que somos de Cristo profesamos que la iglesia es que el mundo tiene que tenemos que pero dentro de la iglesia es cuando no hay que el enemigo está sacando un tron a ti hermano hay que orar el otro día se pasa no creen a Dios no creen exacto no hay un vínculo hermano yo me lo he hecho a pastores evangelistas misioneras hermano de la misma iglesia que se han ido con otras mujeres no pastores yo lo he hecho con mi cojo entonces yo digo señor donde está Dios la situación está en la situación está en una situación que si Dios no le contenta rápido al hombre a la mujer por la oración y ella viene y lo envenena te lo manda más rápido y el que no quiere pasar si había de esos venidos si si había una pareja una pareja era el matrimonio te lo manda rápido arriba que tenía tres y los muchachos bien jovencitos tocaban instrumentos y todo eso y ellos empezaron con problemas que se hizo sus hijos para allá para allá para allá cuando vivimos a ver se habían llevado las pulitas se habían llevado la letra o sea se destruyó todo todo Gracias.